Por los caminos del coco Va una hermandad silenciosa Por los caminos del coco Va una hermandad silenciosa Por los caminos del coco Va una hermandad silenciosa Silenciosa Seis dinetes, dos y miles De carro y la carroza Seis dinetes, dos y miles De carro y la carroza Y la carroza Y esas copas De los carros De alegrinos Van alegrando el rosario Del camino Pero los cardos y los zarzales Han invadido el camino Los cardos y los zarzales Han invadido el camino Los cardos y los zarzales Han invadido el camino El camino Pero los huele bien sabe La ruta de su destino Pero los huele bien sabe La ruta de su destino Su destino Y esas copas y los zarzales De los carros De alegrinos Van alegrando el rosario Del camino De alegrinos 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 Busca refugio en los pinos Denuncie la caravana, busca refugio en los pinos Denuncie la caravana, busca refugio en los pinos En los pinos Los fue llevado la helada, que está encumiendo tranquilo Los fue llevado la helada, que está encumiendo tranquilo Muy tranquilo Y esa copla de los carros peregrinos Van alegrando el rosario del camino Ya llega la madrugada Con su concierto de trino Ya llega la madrugada Con su concierto de trino Ya llega la madrugada Con su concierto de trino Hay de trino Pollero coge la helada Hay que volver al camino Pollero coge la helada Hay que volver al camino Al camino Y esa copla de los carros peregrinos Van alegrando el rosario del camino ¡Vamos! 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 Si te quieres rumbear, puedes bailar mi rumbita, si te quieres rumbear, puedes bailar mi rumbita, no te vas a parar, bailala muy seguidita, no te vas a parar. Bailala muy seguidita, agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco, agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Si yo te invito a bailar y a tomar una copita, si yo te invito a bailar y a tomar una copita, te debes preparar, pa' bailar esta rumbita, te debes preparar. Pa' bailar esta rumbita, agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Ven conmigo a vacilar, que no sea la discoteca. Ven conmigo a vacilar, que no sea la discoteca, porque allí te voy a dar un poquito de manteca. Agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Agua de coco, agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Agua de coco, agua de coco, agua de coco. Agua de coco, pa' que la beba un poquito a poco. Que linda se ve mi España, radiante de luz y flores. Qué linda se ve mi España, radiante de luz y flores, radiante de luz y flores Con su valle y montaña, su trado y sus colores Qué bonita su bandera, flameando alegre al viento, flameando alegre al viento Como un sol de primavera, bárbaro firmamento En mi sentido, y en mi entraña, y en mi sentido Llevo dentro a mi España y a mi virgen de rocío España de mis amores, morada maravillosa España de mis amores, morada maravillosa, morada maravillosa Orgullo de mis mayores, fragante como una rosa Ser en ella es grande siempre, como novia enamorada, como novia enamorada Tienes fama de valiente, con la cruz y con la espada En mi sentido, y en mi entraña, y en mi sentido Llevo dentro a mi España y a mi virgen de rocío Que gozo estén en por cuna, esta tierra soberana Que gozo estén en por cuna, esta tierra soberana Esta tierra soberana Que tiene esencia moruna y tiene almas indianas Que con típica alegría, las almas su bandera Las almas su bandera Y más almas ni la vía, tal día que me muera En mi sentido, y en mi entraña, y en mi sentido Llevo dentro a mi España y a mi virgen de rocío No existe mayor ventura para un español sincero No existe mayor ventura para un español sincero Para un español sincero Que subirse a la montura con su traje de romero Va a salir en caravana con la cara de la aurora Con la cara de la aurora A cantar la sevillana a la divina matura En mi sentido, y en mi entraña, y en mi sentido Llevo dentro a mi España y a mi virgen de rocío A la memoria de nuestro buen amigo Ricardo Mancha La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio la almendro Dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna Por el medio del camino Y el lunes por la mañana Ese lunes del río Dicen que bajo del cielo Con la virgen de rocío Acariciando su pueblo La historia de una pastora Que salió de su cortío Que salió de su cortío La historia de una pastora Que salió de su cortío La historia de una pastora Que salió de su cortío Que salió de su cortío Dicen que vio la amapola Que escapó de entre los trigos Con la que estaba jugando El divino patocío Y al de taparle la cara Con las luces de la aurora Dicen que brito el frío Tenemos una pastora Que es la vigente rocío La historia de una paloma Que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos La historia de una paloma Que bajó desde los cielos La historia de una paloma Que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos Dicen que la vio una estrella Dicen que la vio un lucero Dicen que la vio la noche Bebiendo en un arroz vuelo Y el lunes de romería Cuando ya el calor aprieta La vieron por la mañana Arriba de la carreta De la hermandad de Triana La historia de una almonteña Que salió de cacería Que salió de cacería La historia de una almonteña Que salió de cacería La historia de una almonteña Que salió de cacería Que salió de cacería Dicen que vio a la pastora Más hermosa todavía Que la flor de la azucena Y la luz del mismo día Queriendo saber quién era Pregunto y sintió una voz Que le dejó pudo y frío Yo soy la madre de Dios Y la virgen de Rocío Lo encontré al cruzar el puente Una tarde muy temprano Una tarde muy temprano Una tarde muy temprano Y le di adiós Que al zorro A ese cripto tan italiano En su frente una corona De rosales y de espinos De rosales y de espinos Y la sangre le chorrea Por su semplante divino Y como no sé reza Y como no sé reza Y como no sé reza Yo me voy a acompañar Volcada de su calle La silueta del madero La silueta del madero En el aire recortada En el aire recortada El desgarro de su mano Y la prementa lanzada Y como no sé rezar Y como no sé rezar Yo me puse la rodilla Si la compañía total Es un calle de castilla La silueta del madero Cuando ya lo tuve cerca Me corrió un escalofrío Cuando ya lo tuve cerca Me corrió un escalofrío Me corrió un escalofrío Y al mirar tanta amargura Solo le dije Dios mío Con los labios apretados Y un puñal en la garganta Y un puñal en la garganta Le seguí llorando a madre Aquella semana santa Y como no sé rezar Y como no sé rezar Yo me puse la rodilla Y la compañía total De su calle de castilla Cada vez que lo recuerdo Hasta el sueño me abandona Cada vez que lo recuerdo Hasta el sueño me abandona Hasta el sueño me abandona Que tremendo sacrificio El de su santa persona Y aún me veo tembloroso Entre medio de la gente Entre medio de la gente Cuando me encontré el cachorro Muerto en la cruz por el puente Y como no sé rezar Y como no sé rezar Yo me puse la rodilla En mi pienso Miña Lola En mi pienso Lola Lola Cuando me miran tus ojos Los contaron Los contaron Lola Lola Como en los rubios cigales Me juntan la amazola Y en el terreno cigales Niña Lola Niña Lola Niña Lola Tus ojos negros Han eslizado El alta mía En mi pienso Niña Lola En mi pienso Los iría Marinero Son tus ojos negros Soy un pobre marinero Soy un pobre marinero Évame ser de la ola Donde la llevan los vientos Como nuestra caracola Niña Lola Tus ojos negros Han eslizado El alma mía En mi pienso Libia Lola En mi pienso Los iría Dos puñales Tus ojos negros Tus ojos negros Lola Vino como dos puñales Que cuando miran al cielo Se desataz Tentorales Y fundas a los luceros Niña Lola Tu ojos negros En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, niña Lola, en ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, niña Lola, en ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. En ti pienso, niña Lola, en ti pienso, niña Lola, en ti pienso, nos iría. Tiene una mano que parecen de princesa, y una cintura que a lo junto me recuerda. Es tan bonita, es tan bonita que de un cuadro se saliera, lo que daría porque a mí solo quisiera. Pero mañana, 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 mañana te vienes conmigo, mañana te vienes conmigo. Porque tu cara, y tala, y tala, y tala, me quita el sentido, y tala, me quita el sentido. Pero mañana, 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 mañana te vienes conmigo, mañana te vienes conmigo. Porque tu cara, y tala, y tala, y tala, me quita el sentido, y tala, me quita el sentido. Pero mañana, 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 mañana te vienes conmigo, mañana te vienes conmigo. Porque tu cara, y tala, y tala, y tala, me quita el sentido, y tala, me quita el sentido. Pero mañana, 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 mañana te vienes contigo, mañana te vienes contigo Porque tu cara gitana, gitana, gitana me quita el sentido Silencio, silencio, silencio por la marisma Silencio por la marisma, los ángeles van cantando Al monte la gloria misma, la virgen está bajando, silencio Los trinos de los higueros, anuncian el nuevo día Y entonan con los romeros, un Dios que salve María, silencio Alegría, alegría, la virgen bajo del cielo pasa líder de romería Va a ser patrona del monte y reina de Andalucía Silencio, silencio, silencio en los arenares Silencio en los arenares, silencio hasta en la dereza Los bueyes y los helales, no mueven ni la cabeza, silencio Silencio como en la misa, el viento se vuelve calma Separa también la brisa, que todo gozo en el alma, silencio Alegría, alegría, la virgen bajo del cielo pasa líder de romería Va a ser patrona del monte y reina de Andalucía Silencio, silencio, silencio en los olivares Silencio en los olivares, silencio en la serranía Silencio por los pinales, silencio en la tierra mía Silencio en los olivares, silencio en los olivares, silencio in the borders Se queda todo en suspenso, sereno y resplandeciente El aire se pone tenso y el agua para en la fuente Silencio, silencio en los olivares, silencio en los olivares, silencio in the clearing of the way Alegría, alegría, la virgen bajo del cielo pasa líder de romería Va a ser patrona del monte y reina de Andalucía Silencio, silencio, silencio por el sembrado Silencio por el sembrado, silencio por el bardío Los pájaros han callado y mundo se mueve el río Silencio Silencio respetuoso, silencio al rayo del día Misterio maravilloso, de gracia y de poesía Silencio Alegría, alegría, la vía en bajo del cielo pasa a líder roguería Más el patrón a del monte y reina de Antalucía Soy marismeño Soy marismeño, soy marismeño Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Soy marismeño, soy marismeño Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Desde el monte a la marisma Desde el monte a la marisma Hay un camino de rosas Que no hay sembrado para el paso de la vida Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Soy marismeño, soy marismeño Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Soy marismeño, soy marismeño El puente de la Jolí Tiene que cruzar la piel Pa' llegar hasta Rocío Y saber lo que es la fe Soy marismeño, soy marismeño Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Soy marismeño, soy marismeño Soy marismeño, soy marismeño Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Y en mi virgen de Rocío la camine quita sueño Soy marimeño, soy marimeño y en mi vientre rocío la camina y quita sueño. Soy marimeño, soy marimeño y en mi vientre rocío la camina y quita sueño. Yo soy gitano, yo soy gitano y llevo un romancero, y llevo un romancero. Yo soy gitano, yo soy gitano. Yo soy gitano y llevo un romancero, y llevo un romancero de luna y caragola entre mis manos. Yo soy gitano y llevo un romancero. Yo soy gitano y llevo un romancero, y llevo un romancero de luna y caragola entre mis manos. Yo soy gitano y llevo un romancero, y llevo un romancero. Yo soy gitano, yo soy gitano y llevo un romancero de luna y caragola entre mis manos. Yo soy gitano y llevo un romancero, y llevo un romancero de luna y caragola entre mis manos. Chorri que courtоровé en el imó a un romancero, y llevo un romancero de luna y caragola entre mis manos. Yo soy gitano y levo un romancero de luna y caragola entre mis manos. Yo soy gitano yями geostra de luna y caragola entre mis manos. Gracias.